Y vamos a dar inicio entonces a nuestro comité de cambio climático. Nos presentamos todos por todos para que puedan hacer registro. Delegada, buenos días. Buenos días. A todos y a todas. Adelante, Delegada. Ahora sí. ¿Se escucha? Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muy contenta esta otra vez en esta reunión. Así que, pero, bueno, una vez pasado este impas, el tema del horario, lo deje a las 11 por alguna razón. Así que, bueno, quisiera darle la palabra en realidad a usted, gobernador, como presidente de la mesa, para que ayudemos a empezar, que tengo que tener que guardar a todos los temas que tratar. Así que muchas gracias por invitarme. Y eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Delegada. Entiendo que en el chat estamos presentándonos todos los que estamos para que podamos ahí guardar. Ya estamos viendo que están de VOC, de CERDA Pesca, están de todos los servicios. Le voy a dar la palabra a nuestro Ceremi de Medio Ambiente, quien actúa, se lo hace como de, se lo hace como de radioactivo acá, en este comité, para que veamos la tabla. Adelante, Ceremi, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta asistencia. Es súper importante y que bueno que haya gente conectada, de los distintos servicios que componen este espacio. Porque desde ya vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? En este plan que es bien ambicioso, ¿cierto? Respecto a crear un plan para poder combatir el cambio climático en nuestra región. Y vamos a necesitar que todos ustedes, ¿cierto? Que pongan parte de su tiempo, ¿cierto? De su esfuerzo para poder elaborar este trabajo, ¿cierto? Que se nos va a venir en los próximos años, porque tenemos un tiempo para poder generarlo. Y lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es poder, en esta reunión, es poder ir generando un ordenamiento del trabajo que se nos viene, ¿cierto? Para que todo este banco tengamos bien claro, ¿cierto? La envergadura del trabajo y vayamos dividiéndonos en distintas temáticas al respecto. Entonces, eso es como la, de manera bien corta lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo de esta reunión. Y ahí voy a dejar a Mirna para que pueda ya dar inicio, ¿cierto? Al proceso, ¿cierto? De ir los puntos, ir dando los puntos individualmente. Así que, muchas gracias a todos por asistir y espero que sea muy provechoso esta primera instancia de esta reunión. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Salomé ahora va a compartir la presentación. Pero los temas que vamos a tratar hoy son tres, básicamente. Lo primero es hacer un breve resumen o síntesis de lo que fue el taller de lanzamiento que se realizó en el mes de julio de este año. Y luego de ello, compartir con todos ustedes el cronograma que tenemos, digamos, planificado para lo que queda del año en relación a lo que son los talleres. Y por último, una propuesta de mesas técnicas para ir, digamos, desarrollando este plan de acción que tenemos como una gran misión tener de aquí el próximo año. Así que, para el punto dos, eso lo va a presentar mi compañero de medio ambiente del ministerio, Tomás Gómez, y los otros puntos entre yo y Salomé. Así que le dejo la palabra a Tomás. Muchas gracias, Mirna. ¿Se me escucha bien? Sí, todo. Le doy el saludo, ¿cierto?, al gobernador, a la delegada, a las y los seremis presentes y otras autoridades de la región. Muchas gracias por estar conectados y conectada en esta reunión. Mi nombre, como decía Mirna, es Tomás Gómez, yo trabajo en la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y voy a estar apoyando este proceso de parte, entonces, del ministerio en coordinación constante, ¿cierto?, con la Seremía de Medio Ambiente, pero también con la Seremía de Energía, de Ciencia, la Gobernación. Es decir, estamos tratando de que este plan, ¿cierto?, sea, incluya, ¿cierto?, liderazgo en lo más transversal posible dentro de la región. Voy a ser bien sintético en un poco entregar los principales resultados, ¿cierto?, que surgieron de este primer taller. Si se acuerdan, hicimos un lanzamiento del plan regional en el auditorio Andrónico Lupsich en la ciudad de Antofagasta y posterior a ese lanzamiento en donde participó la ministra de Medio Ambiente, la Gobernación, la Delegación, las distintas Seremías también. Luego de eso pudimos tener un taller, ¿verdad?, que tenía como primer, como principal objetivo, perdón, poder visualizar cuál es el contexto de cambio climático en la región de Antofagasta y cuáles son aquellas oportunidades y desafíos también que presenta el cambio climático en miras también a poder introducirnos en los principales temas que vamos a abordar en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. El taller se dividió por mesas temáticas y un tema que Mirna también va a conversar con ustedes más adelante. Y la primera mesa, ¿cierto?, de sectores productivos que incluye energía, minería, pesca, ¿verdad?, entre otras, surgen temas como los que presentamos acá, ¿verdad? Primero, desafíos y oportunidades de las energías renovables no convencionales. ¿Qué hacemos, ¿cierto?, con la gran cantidad de paneles fotovoltaicos que se están instalando en la región, ¿verdad? Sabemos que la energía solar es sumamente positiva para mitigar los efectos del cambio climático, pero también hay que tener muy en consideración, y insisto, esto es lo que surge del trabajo que ustedes desarrollaron ese día, hay que tener en consideración qué va a pasar, ¿cierto?, una vez que estos paneles dejen de ser usados, cuál va a ser el reciclaje, una posible revalorización de estos productos. También surgió como una idea importante que no se observa en que esos beneficios están tangibles aún para las comunidades con respecto a proyectos energéticos. Y, por supuesto, la oportunidad que presenta la industria del hidrógeno verde que permite avanzar en compromisos de carbono-neutralidad y también desarrollar capacidades dentro de la región. Hay una serie de otras ideas que por tiempo, ¿cierto?, no incluí, pero que van a estar disponibles para que ustedes los puedan revisar en un documento que les compartiremos. En cuanto al tema de minería, ¿verdad?, la minería consume, ¿cierto?, una idea que surgió ahí, 60% de la energía de la región. Es una industria altamente, entonces, intensa del punto de vista energética. Por lo mismo, hay una responsabilidad de transitar hacia el uso de energías limpias en este sector. En cuanto a la pesca y agüicultura, se señala que hay quizás una escasez de estos recursos debido en parte también a procesos de cambio climático como el aumento de marejada. Ha aumentado también, entonces, las marejadas y la pesca artesanal se ve afectada al no poder, ¿cierto?, al verse sus caletas quizás destruidas y también no poder salir a pescar. Pero también hay oportunidades de poder gestionar, facilitar y desarrollar proyectos de acuicultura de moluscos que incluso puedan generar, ¿cierto?, a través de ciertos sumideros de gases de efecto invernadero. Sí, la próxima, ¿no se lo ve? No sé si se lo ve la que está compartiendo. La siguiente mesa, que era el sector que se denomina asentamientos humanos y resiliencia, identificó que la región de Antofagasta Antofagasta posee múltiples impactos, ¿cierto?, del cambio climático, como aumento de las precipitaciones y que traen aparejadas, ¿cierto?, aluviones, pero también una escasez hídrica en lugares como el altiplano y aumento de las temperaturas también en estos sectores. También que las marejadas causan erosiones conteras, lo cual también produce un impacto, ¿cierto?, en asentamiento humano. Bueno, la región es vulnerable frente al cambio climático y hay también que distinguir cuáles son aquellos sectores y cuáles son aquellos sectores de la sociedad que son más vulnerables, ¿verdad? No toda la ciudad de Antofagasta, no toda la región de Antofagasta tampoco es igualmente vulnerable. Aquí se distinguió, entonces, que los asentamientos informales, ¿verdad?, muchas veces localizados cerca o en quebradas, son, sin duda, lugares altamente vulnerables ante la amenaza de aluviones. También se distinguió que acá hay un problema bastante relevante con respecto a la basura que se genera en obras aluvionales, ¿verdad?, que muchas veces hacen que estas mismas obras no puedan funcionar de la forma más adecuada. Otros grupos vulnerables son migrantes, personas en situación de calle y las mismas personas viviendo en campamentos. Pero también se distinguió que hay actividades como el turismo, la agricultura, la pesca artesanal y incluso la gastronómica, que también podrían ser vulnerables ante el cambio climático. Pero también en asentamientos humanos hay oportunidades y desafíos de poder mejorar, por ejemplo, planes de desarrollo territorial con un enfoque preventivo y sustentable, implementar tecnologías para reutilizar aguas grises, aumentar los hogares con energías limpias, fomentar el reciclaje a nivel territorial, esto también se puede conectar con el tema de la basura y, por supuesto, educación en temas de cambio climático. La siguiente, Salomé. Finalmente, la mesa de biodiversidad distinguió entonces que la región posee un sinnúmero de ecosistemas de alta fragilidad, ¿cierto? Los humedales altoandinos, ¿cierto? Pero también humedales costeros, la ave y fauna, ¿cierto? En monumentos como la portada, el posible impacto de los ecosistemas marinos producto del proceso de desalación y las quemas que también afectan a algunos ecosistemas frágiles. Por lo mismo, surgen desafíos y oportunidades en materia de biodiversidad también, como el reconocimiento de este patrimonio natural, levantar información base de los ecosistemas del territorio, ¿cierto? Que probablemente exista esta información, pero es importante que nosotros para este proyecto la podamos también tener a la vista para poder decir de qué punto partimos para evaluar el riesgo futuro. También temas de educación ambiental, protección de los ecosistemas frágiles, protección de corredores biológicos y naturales como el río Loa, financiamiento también para administrar áreas protegidas, no solamente nombrar áreas protegidas, pero también financiamiento para poder administrarlas y crear alianza estratégica entre la academia, industria y servicios públicos, más árboles en el ambiente urbano y la protección de especies serógenas. Eso por mi parte, como les digo, hay más resultados que surgen de estas conversaciones. Por supuesto, esto es introductorio, esto les va a servir a la consultora para poder empezar a generar insumos de contexto regional de cambio climático. Todo el proceso, todo el proceso de elaboración del plan va a surgir de los insumos que ustedes nos vayan entregando y esto fue el primer insumo que nos va a servir entonces para empezar a generar un contexto. Por lo tanto, es fundamental que sigan participando en las actividades participativas que Mirna les va a mencionar a continuación. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, antes de comenzar con explicar esta diapositiva, comentarles que la sesión está siendo grabada y además se está transmitiendo por YouTube, ya que son, digamos, aspectos que quedaron también señalados en la ley Marcos, por eso que se está transmitiendo en vivo. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos comentar es cómo se va a estructurar esta gobernanza en relación a la elaboración del plan de acción considerando las cuatro acciones que contempla este plan que es financiado por Euroclima Más. Bueno, hay cuatro acciones, la primera que corresponde a la elaboración del plan de acción, luego otra que está relacionada con acciones de hidrógeno verde que van a ser insumos también para el plan de acción, una estrategia de financiamiento que en la reunión anterior del COREG habíamos mencionado que era bien importante porque esto nos va a permitir una vez que contemos con este plan de acción poder implementarlo, tener cierta seguridad de cómo se van a llevar a cabo esas medidas que se establezcan. y por último hacer difusión, revisar estas plataformas que existen actualmente sobre información climática como sería Arclin, Copérnico y también el Observatorio de Cambio Climático. Respecto a la acción uno, acá quienes lideran esta acción es el COREG, o sea, todos los que integran este Comité Regional de Cambio Climático, por supuesto el Gobierno Regional ya que el Gobernador preside esta instancia de coordinación, la Ceremi del Medio Ambiente y el Ministerio. A nivel de como de agencia que está implementando esta acción es el FIAP que es una agencia de cooperación española, el coordinador general es Tomás Gómez. Hay dos consultorías que nos están apoyando para poder llevar adelante este primer componente hay un apoyo específico de mitigación en donde Duma nos está entregando esa asistencia y también hay una consultoría específica que nos va a apoyar en la elaboración de este plan de acción. Esta consultoría fue adjudicada a la Universidad Católica de Valparaíso. Respecto a la acción dos, acá en este caso quien lidera es la Ceremi de Energía y su ministerio las agencias que están implementando este componente son la GIZ y la AECID también esta segunda es española participa además la CEPAL y también hay dos consultorías y una de ellas ya está digamos adjudicada a Ciudad Inteligente. Luego estaría la acción de la Estrategia de Financiamiento liderada por el Ministerio de Medio Ambiente por Hacienda por Corfu y Subdere le implementa en este caso la GIZ participa también acá CEPAL y hay dos apoyos a través de Maricel y otra consultoría que aún no ha sido adjudicada y por último la acción cuatro donde tienen la coordinación la CEREMI del Medio Ambiente y de Ciencia el Ministerio del Medio Ambiente y el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile en este caso implementa FIA participa CEPAL y en este momento hay una consultoría ya adjudicada a Meteodata el equipo regional como hemos señalado está constituido por el Comité Regional es el comité el que tiene que elaborar este plan y para ello se configura todas estas digamos consultorías o apoyos para poder llegar adelante este instrumento de cambio climático ¿Tiene una consulta? Sí ¿Por qué aparece GIZ coordinando implementando varias acciones de hecho yo lo vi hace poco en un plan de gobernanza del Salar de Atacama ¿Cuál es la razón de que en el fondo se le dé tanta proponderancia? Porque bueno ahí a lo mejor la respuesta más precisa la tiene Tomás así que le quiero que él dé esa respuesta pero en todo caso son las agencias que tienen que implementar estos recursos que son de Euroclima más son las agencias implementadoras las que ven los temas como por ejemplo de las licitaciones a quienes se contratan en todo como el aspecto administrativo porque de ahí vienen los recursos pero ahí Tomás podría complementar o aclarar un poco más ese punto Sí no es lo que tú señalas Mirna en realidad este proyecto es financiado por un fondo que se llama Diálogo País que pertenece a Euroclima y Euroclima Plus es una organización que depende de la Unión Europea que financia proyectos de cambio climático para América Latina ese es como el cuento largo entonces nosotros postulamos como Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar estos dos planes regionales y lo adjudicamos y las agencias implementadoras son agencias europeas porque el fondo está allá entonces en este caso nos van a financiar FIAT que es de España que es la cooperación española en realidad es el gobierno español y GIZ que también es el gobierno alemán entonces esas fueron las agencias que van a financiar digamos la implementación de estas distintas acciones eso Gracias Tomás ¿Algo otra pregunta Mirna? Perdona Tomás yo creo que a partir de este trabajo se van a generar estrategias o recomendaciones que sin duda podrían orientar la inversión hay un aspecto vinculante de los acuerdos que surjan y que determinen la inversión que hagamos en la región porque si es así a mí me interesa participar en todas las acciones porque la planificación de la región está en el gobierno regional entonces yo estoy muy comprometido con el cambio climático pero también quiero hacer la referencia que desde mi perspectiva la planificación territorial se hace de este tema público Sí bueno yo totalmente de acuerdo con usted quizás este esquema no es totalmente claro estas acciones y estas personas e instituciones que aparecen acá en el fondo prestan apoyo apoyo técnico para que el comité regional elabore cada uno de los productos cada una de estas acciones va a ser trabajada con ustedes a través de acciones participativas como las que hemos terminado a continuación y es el gobierno regional quien preside el CORE eso es por ley entonces de cierta forma quien está a la cabeza de todo este proyecto incluido todas las acciones es justamente el gobierno regional y usted en este caso así que sí por supuesto quizás esto lo tenemos que poner más claro pero desde ya entonces el gobierno regional está liderando todo lo que tiene que ver con este proyecto con el plan regional que es el producto más importante pero también con las estrategias de hidrógeno verde que van a priorizar medidas que van a quedar contenidas en el plan la estrategia de financiamiento que también va a quedar contenida en el plan y finalmente el uso de estas plataformas de observación climática que también van a alimentar el plan así que sí yo creo que quizás es un error de cómo está presentado este esquema pero pero es el gobierno regional quien está de cierta forma liderando este proyecto sí es correcto de hecho acá señalábamos que el equipo regional está conformado por el comité regional de cambio climático que es liderado por el gobierno regional por eso que digamos todo lo que se discuta y que se acuerde en todo este proceso de elaboración del plan de acción regional va a ser digamos liderado por el gobernador y luego el resultado de este plan de esta propuesta de plan también tiene que ser aprobado por el corec ¿ya? bueno y acá aparecen digamos todos los que las instituciones que lo integran el gobierno regional a la cabeza la delegación presidencial la seremis y varias direcciones de distintas seremis las municipalidades que se integraron este año al comité regional de cambio climático además del sector privado representado por digamos la los grupos digamos que que están representados tanto las asociaciones tanto en Mejillones como acá en Antofagasta también en el corec hay representantes de la academia y del consejo consultivo del medio ambiente adicional a esta estructura del corec digamos que sesiona dos o tres veces al año para poder digamos desarrollar esta propuesta de plan de acción vamos a necesitar la constitución de mesas técnicas ¿cierto? que son constituidas por profesionales que participan en muchos casos en el corec o bien otros profesionales que dado los temas que aborda este plan de acción debieran ser parte de estas mesas técnicas principalmente ¿cierto? para trabajar en los talleres que es lo que yo voy a señalar en el cronograma que es lo que tenemos definido pero además de una serie de reuniones más específicas que se tengan que desarrollar a lo largo de la elaboración de este instrumento y la siguiente bueno acá está el cronograma para lo que queda este año ¿aló? ¿sí? mira en la misma línea que comentaba el gobernador en la en la lámina anterior que estábamos mirando en donde está ahí identificado eso como la gobernanza del plan de acción y en esa gobernanza del plan de acción está hay un equipo regional donde está lo que todos podemos leer ahí lo que no me queda claro y que me interesa si me pueden indicar es en la acción uno acción dos acción tres acción cuatro ¿en qué parte están considerados los municipios? en todas partes porque los municipios forman parte del Comité Regional de Cambio Climático eso lo entendí estoy preguntando en este en la acción uno en la acción dos específicamente en donde están consideradas ciertas acciones para después presentar al equipo regional y ahí te pregunto porque si hablamos de gobernanza los municipios tienen una vinculación bien importante como en la comunidad y entiendo tendrán una opinión también desde sus equipos técnicos por supuesto le podría comentar que nosotros ya sostuvimos reuniones con la mayoría de las municipalidades cuando se realizó el taller de lanzamiento bueno se invitaron a todos los integrantes del Comité Regional de Cambio Climático y luego de ello se gestoraron reuniones con los municipios para hacer una presentación específica a cada una de estas municipalidades no nos hemos reunido aún con todas pero eso es un trabajo que se tiene contemplado en todas las instancias que están establecidas acá precisamente porque entendemos que las acciones que finalmente contemple este plan deben estar en sintonía con lo que pasa en los territorios entonces cuando yo me refiero a que el COREG va a participar en todas las acciones que aquí se mencionan me refiero a todos los integrantes del COREG incluyendo los municipios entonces van a haber instancias como la de ahora donde fueron invitados también los municipios porque son parte del COREG además de reuniones específicas con las municipalidades los talleres que yo a continuación voy a presentar donde también se convoca a los integrantes del COREG entre ellos a los municipios eso es lo que les puedo comentar por ahora no tenemos el detalle de todas las actividades que vamos a hacer pero en este momento digamos lo que tenemos como más próximo planificado son varios talleres asociados a la acción 1 y a la acción 2 no sé si con eso le queda un poco más claro o necesita alguna otra precisión gracias ya ok bueno entonces respecto al cronograma de este año como ven ahí tenemos actividades planificadas para el mes de septiembre octubre noviembre y diciembre en relación a la acción 1 hay dos consultorías como se señalaba en la diapos anterior una vinculada a mitigación y otra que es la consultoría propiamente tal del plan de acción regional de cambio climático entonces tenemos primer taller en el mes de septiembre de mitigación donde serán convocados todos los integrantes del core y en paralelo también se va a realizar un taller un poco más simple dirigido a la comunidad en general luego en el mes de noviembre está contemplado un segundo taller de mitigación con los mismos actores que que se contemplaron en el primer taller y por último en la acción 1 pensamos que ya en el mes de diciembre una vez que ya esté en marcha la consultoría para el plan de acción vamos a estar en condiciones también de hacer un primer taller con los integrantes del core enfocado en este caso como a uno de los de los contenidos iniciales del del plan de acción relacionados con temas de adaptación de poder caracterizar la la vulnerabilidad regional y también revisar posibles cadenas de impacto que sean las más importantes para nuestra región y respecto a la acción 2 cierto que es la de hidrógeno verde que en este caso está siendo liderada por la Ceremi de energía ahí tenemos contemplado dos días de capacitación para los integrantes del core en el mes de noviembre ahí también están las fechas señaladas para cada uno de las actividades de los talleres además de los talleres no está establecido acá porque tenemos que indudablemente digamos coordinar con la consultoría que nos va a apoyar el plan de acción una serie de reuniones que en su momento van a ser informadas para que nos podamos coordinar la siguiente Salome bueno el taller uno de mitigación tiene por objetivo en primer lugar compartir algunos conceptos de cambio climático con énfasis en temas de mitigación y por otra parte también discutir con los integrantes del comité regional de cambio climático aquellos elementos que nos permitan identificar tanto desafíos como oportunidades que tiene nuestra región en materia de mitigación ya entonces hay una estructura para este caso que ya la tenemos un poco más clara para el taller que como les decía una primera parte hablar de conceptos de cambio climático y mitigación ver cuáles son los instrumentos que existen a escala nacional que nos podrían ir orientando respecto a estas posibles medidas tanto de los planes sectoriales que existen de cambio climático como en estrategia climática a largo plazo y por último un espacio por supuesto para poder discutir en estas mesas técnicas que que yo les mencionaba que es importante que podamos ir constituyendo los responsables de la coordinación de esta de este taller es el gobierno regional la seremia del medio ambiente y el ministerio y vamos a contar con el apoyo metodológico de la consultoría a cargo de de human ya ahí están las fechas propuestas para el caso del trabajo con el core tenemos una una fecha digamos planificada para el 30 de este mes va a ser una actividad presencial el lugar aún lo estamos definiendo pero probablemente esta o la próxima semana va a salir esa invitación y también se contempla un taller más breve cierto un poco más simple orientado digamos a la ciudadanía organizada para el día 5 de octubre en este caso va a ser formato online la siguiente salud bueno este es el segundo taller ya en esta en este momento vamos a tener digamos información más procesada la que se va a presentar y la idea es poder ya ir identificando y priorizando aquellas medidas de mitigación que sean más pertinentes para nuestra región nuevamente responsable el gore la seremie del medio ambiente el ministerio y la propuesta de fecha es para el día 16 de noviembre ambos talleres tanto el taller del core con sus respectivas mesas técnicas como también la instancia más de difusión hacia la ciudadanía otro taller que tenemos planificado para este año es el de ya del plan de acción como les comentaba hace poco digamos se definió que que la universidad católica de Valparaíso iba a ser el apoyo digamos técnico para para este proceso y bueno ellos deben comenzar a levantar información ya se generó bastante antecedente en esta ronda que se hizo con los municipios y también en el taller de lanzamiento y pensamos que vamos a estar en condiciones de desarrollar este primer taller en el mes de diciembre la fecha aquí sería el 6 de diciembre con el core y sus mesas técnicas y la actividad más orientada a difusión con la ciudadanía esa aún no la tenemos definida y los objetivos de esta de esta actividad en primer lugar es poder presentar a partir de esta revisión cuál sería el contexto de cambio climático de la región y por supuesto llegar a una validación por parte de los de todos los integrantes del core revisar las cadenas de impacto que actualmente están disponibles por ejemplo la plataforma AdGlim y identificar si es necesario ahí incorporar otros sectores y otras cadenas de impacto es un trabajo que se va a realizar en este taller y por último en términos de talleres planificados en la acción 2 tenemos Salomé ¿podrías pasar la siguiente diapos? Gracias las jornadas de capacitación de hidrógeno verde en este caso el objetivo es poder capacitar a los integrantes del core en temas de hidrógeno verde calentamiento global transición justa políticas públicas que son importantes impulsar para un adecuado desarrollo del hidrógeno verde cuáles son las cadenas de valor del hidrógeno verde las aplicaciones que podrían digamos llevarse a cabo a lo mejor procesos de certificación que se requieran temas regulatorios y este taller va a estar a cargo de la Sereni de Energía Suministerio la GIZ y va a haber una consultoría que también los va a apoyar las fechas propuestas para realizar este taller son el 3 y el 24 de noviembre eso sería respecto a los talleres que tenemos contemplados en el corto plazo no sé si tienen alguna duda si no Salomé va a ser la explicar la última diapositiva de la sesión sí don Valentín sí buenas tardes no más que la duda un nuevo ofrecimiento nuestra universidad está acá en el centro de la ciudad y tenemos un salón auditorio como para unas 60 personas así que está disponible si el consejo deseara o necesitar hacer alguna de las actividades acá presenciales eso no más muchas gracias porque siempre cuesta a veces conseguirse un espacio que permita también trabajar como con un público más o menos amplio así que cuenten con ellos gracias lo que se agradece Valentín el escuchimiento vamos a contactarle porque precisamente estábamos en búsqueda de los casos muchas gracias lo que sí son los límites son 60 por aforo más que nada por eso no tiene mayor capacidad y estamos en Prat con perdón en Mata en Prat con Osa así que estamos súper centralizados bueno yo voy a continuar y en este punto de la sesión queremos dar a conocer las mesas de trabajo que hemos propuesto que básicamente son las mismas que trabajamos en el taller en el taller del lanzamiento bueno y el objetivo de estas mesas es poder ir encauzando el desarrollo del plan acompañado por supuesto de las consultoras que van a comenzar a trabajar en las distintas acciones bueno las tres mesas que están propuestas son asentamientos humanos y resiliencia en esta mesa se abordarán aspectos tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático en asentamientos humanos considerando los riesgos climáticos que los afecten o afectarán así como la integración de los elementos de adaptación y gestión del riesgo de desastre en la mesa 2 actividades productivas esta instancia se enfoca en abordar las alternativas de mitigación y adaptación respecto a las principales actividades económicas de la región como es la minería energía turismo pesca agricultura entre otras y finalmente ecosistemas y especies esta mesa abordará los temas de riesgos climáticos que afectan a ecosistemas y especies de nuestra región así como las medidas de acción climática relacionadas con ecosistemas y especies entre ellas las soluciones basadas en la naturaleza bueno a continuación vamos a dejar en el chat un link con una encuesta en donde por favor le pedimos que puedan responderla por supuesto esta encuesta también nos va a servir como lista de asistencia y bueno también para tener un contacto más expedito y le pedimos por favor que respondan la encuesta y identifiquen en las mesas en las cuales ustedes les gustaría participar en la última pregunta de la encuesta encontrarán una pregunta abierta en donde podrán indicar si ustedes consideran necesario agregar alguna otra mesa o una submesa entendemos por ejemplo que la mesa técnica actividades productivas puede dividirse en submesas asociadas a por ejemplo acciones asociadas solo a la minería o minería y energía o solo asociadas a la agricultura en ese sentido esa pregunta es abierta por lo cual los invitamos a que la puedan responder le vamos a dar unos 5 minutitos para responder la encuesta y bueno continuamos con la sesión 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 Gracias. 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 A ver, por favor, le pedimos que nos responda en la encuesta. Es importante para efectos de asistencia también. Sí, con eso nos quedamos con el registro de asistencia, y luego una vez que están todas las encuestas respondidas, vamos a revisarla y haremos los ajustes a las mesas de trabajo que estábamos proponiendo. Mirna, si es posible enviarlas por correo a todos los que se les hizo la invitación a este correo. Sí, no hay problema. Ya, ahí nos cogieron. Sí, no hay problema. Sí. Mira, tengo problema de entrar al correo porque es Google y estoy con el correo institucional y no toma el Google. Ah, ok. Entonces, puede tener que ver eso con, no sé, si crear un correo institucional en Google. O, bien, lo podemos ver por correo. Me puede responder y yo recojo esa observación de usted. Pues sí, si van a participar en alguna en particular o si tiene alguna propuesta, lo podemos ver por correo electrónico. No hay problema. Perfecto, porque prefiero usar el correo institucional. Sí, no hay problema. Bien, gracias. Sí, bueno, y como indica el gobernador, vamos a enviar el enlace nuevamente a sus correos. Ustedes pueden remitirlo a otras personas también que asistieron ahora en esta actividad. Y, bueno, vamos a analizar esta información y se la vamos a hacer llegar también por correo a ver si definimos efectivamente otras mesas o más submesas. Y le damos la palabra a don Valentín, que quería realizar algunas consultas y luego a José Robles. Sí, ahora sí. No saludé al gobernador, a la delegada y, bueno, a las autoridades ahí, así que mucho gusto. Yo tenía un par de consultas, pero hay una que se me resolvió con la encuesta y además un par de noticias que yo creo que sería, que me interesa compartir a nombre de la universidad con este consejo. Bueno, una consulta tenía que ver con el nivel de exigencia que se espera realizar a la industria. Y cuando hablamos de industria, por cierto, en materia de cambio climático, y cuando hablamos de industria no solamente nos referimos a la industria minera, sino que a toda la industria que hay acá, la logística, por cierto, la energética, en fin, ¿ya? Porque por lo menos de las presentaciones que se hicieron en la primera parte, aparece más bien como una fuerte responsabilidad en la ciudadanía, por cierto, en el Estado, pero no aparece como un nivel de mayor exigencia a la industria, que como todo el mundo lo sabe, es por muy sustentable que esté avanzando, es altamente todavía dañina para el medio ambiente, ¿ya? Entonces, no sé si de mi lectura no logré ver bien ese asunto, o efectivamente falta también una mayor exigibilidad por parte de, por cierto, institucional, ¿no? Por parte de este consejo en general de los compromisos que estamos asumiendo para con la industria, ¿ya? Esa era una primera consulta, ¿ya? Segundo, no veo algo que por lo menos nosotros como universidad queremos acompañar ese proceso, que si no es cierto, tiene también detractores, es un tema bastante relevante para la región de Antofagasta, vinculado a la crisis hídrica, como son las tecnologías de la desalinización. No solo para efectos de los temas sanitarios, no agua potable para consumo humano, sino que también como la desalinización ha estado avanzando en la última década, fuertemente en materia de producción de agua industrial, de manera tal de evitar el consumo de agua, particularmente de nuestras navas freáticas o las aguas territoriales, ¿ya? Que también tienen impacto en nuestras comunidades, por lo tanto creo que el tema de la desalinización como una respuesta, una tecnología para efectos del cambio climático y particularmente la crisis hídrica, debiera ser abordada sobre todo que en nuestra región nosotros somos líderes, no solo nacionales, sino que, yo me atrevo a decir por lo que hemos estado revisando, somos líderes a lo menos latinoamericanos en esa materia, ¿ya? Estas dos consultas tendría, y quería compartir además con el Consejo dos noticias que un poco creo que van en la línea. En el mes de la primera semana de octubre nosotros esperamos dar a conocer la apertura de la carrera de pregrado de ingeniería ambiental, junto con la Universidad Católica del Norte que tiene ingeniería civil ambiental, seríamos las dos universidades que tienen una carrera de pregrado tan importante y vinculado al tema de sustentabilidad, como ustedes bien lo sabrán, ¿ya? También en el mismo mes de octubre, en el mismo momento del lanzamiento de la carrera de pregrado Apertura 2023 de Ingeniería Ambiental, vamos a dar a conocer también un diplomado que para nosotros como una universidad nueva tiene alto valor, es un diplomado de economía circular con pertinencia regional, dirigida particularmente a la industria minera y a la industria energética. Y ese diplomado, que sin menos cierto va a ser a nivel nacional o incluso internacional, se va a dictar desde o va a tener como origen la sede de Antofagasta de la universidad, toda vez que es donde acá se expresa de mejor manera ambas industrias, ¿ya? Y tal vez como algo anexo, que también estamos muy contentos porque hace un poquito de tiempo atrás, muchos de ustedes fueron invitados, aperturamos la carrera de medicina veterinaria a partir del año 2023, que más que la carrera de medicina veterinaria, probablemente dar que es una necesidad que tiene no solamente nuestra región, sino que todo el norte grande, el valor que tiene de aperturar esta carrera en la región. Somos la única universidad que la tiene de la Dica Marinacota hasta la Serena, ¿ya? Y la tendría nosotros, para que ustedes tengan tranquilidad, esa carrera nosotros ya la tenemos en Siciliana, en Santiago y en la Serena, pero no la teníamos en el norte, así que ahora la tenemos. Y lo más importante de aperturar esa carrera es que aterriza, nada más y nada menos que la Facultad de Ciencia Agropecuaria, que junto con la Facultad de Ciencia Agronómica de la Universidad de Trapacá, son las únicas dos facultades que estaríamos, podríamos decir, innovando en materia de hacernos cargo de las actividades agrícolas ganaderas en un ambiente desértico, donde la actividad agrícola ganadera es mínima, digamos, sobre todo vinculada a los queños, a nuestra fauna andina, principalmente. Así que quería, además, estimados miembros de este consejo, compartir esas noticias que creo que van en la línea de una universidad comprometida con los temas de medio ambiente y que es donde queremos ponerle mucho enfoque. Eso es lo más, presidente. Muchas gracias, Rector. Mirna, ¿quién más tenía la palabra? Don José Párez, José Roble. Sí, a mi duda era la siguiente. Si en este caso, digamos, supuestamente el buen regional va a presidir al COREG, aparte de estas actividades, ¿podrían haber actividades que aparezcan propias o otras prioridades que puedan aparecer durante el periodo o estas son las que hoy día mostrar a la definitiva del año? Bueno, las actividades que tenemos planificadas para este año son las que acabamos de mostrar como talleres, propiamente tal, pero van a haber también reuniones a través de estas mesas técnicas que justamente estamos viendo acá en la proyección, que a lo mejor requieran, digamos, de encuentros más específicos, pero eso está totalmente en desarrollo, estamos recién empezando, entonces, el inmediato es lo que acabo de mostrar. Pero además en los talleres también van a haber reuniones de trabajo, reuniones más técnicas. Y antes que lo olvido, respecto a lo que preguntaba don Valentín Volta, bueno, justamente en esa mesa de trabajo de actividades productivas es como bien amplia. Entonces, perfectamente ahí pueden ser abordados los temas de cuáles van a ser las acciones que se van a requerir a nivel, digamos, de política pública, algunas a lo mejor van a surgir a nivel más local, ¿cierto?, que puedan implementar los municipios, o bien también acciones que puedan impulsar, digamos, el sector privado. Digamos, ¿cuáles son esas medidas? En este momento no están definidas, porque necesitamos primero tener este diagnóstico consensuado entre todos los integrantes del COREB y una vez que tengamos claro el panorama, ¿cierto?, de la situación climática de la región y también habiendo analizado estas oportunidades o desafíos de mitigación, recién vamos a comenzar a trabajar en la etapa de la definición de acciones de este plan. Y entonces, todavía, digamos, son temas, los temas que va a contener este plan va a depender de los integrantes de este comité. Eso es lo que quiero transmitir. No hay nada en este momento escrito, ni nada, solamente, digamos, ideas que se han ido recogiendo en el primer taller de lanzamiento y a partir de las reuniones que se realizaron con las municipalidades. Y, por cierto, en cada una de estas mesas, la idea es analizar, digamos, elementos, por ejemplo, de mitigación, ¿cierto?, potenciales de mitigación que pueden haber en cada uno de estos sectores y también lo que requiramos para avanzar en temas de adaptación y resiliencia. ¿Ya? Eso es un poco lo que les puedo explicar por ahora. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Me parece que no veo más manos levantadas. Si no hay más comentarios, dejo con ustedes para el cierre al gobernador regional. Sí, Mirna, mira, me preocupaba las mesas de trabajo. Solamente una persona está interesada en financiamiento. Y hay muchas personas que están interesadas en el aspecto de desarrollo productivo. Entonces, hay que pudiéramos ver cómo logramos que todas las mesas de trabajo tengan una capacidad para poder actuar adecuadamente. Y también que visualicemos cuáles son las propuestas. El rector hizo una propuesta también acá de ir generando estos temas. Entonces, si pudiéramos responder cuando, supongo que enviaremos un acta acá con los resultados de la encuesta y que pudiéramos hacer esa invitación para que todos estemos informados antes de lo que se va a la unión. Sí, no, eso es lo que tenemos que hacer con Salomé, revisar el resultado de la encuesta y poder, digamos, como ajustarla para que existan integrantes en cada una de ellas. Ojalá haya sido don José Raúl en el tema de financiamiento, porque así nos ayudaría mucho. Vamos a cerrar entonces este con él. Muchas gracias a todos por su compromiso, por enfrentar estos desafíos. La verdad es que, como rechón, todos sabemos que respecto al cambio climático, nosotros lo vivimos de primera fuente. Hemos tenido eventos que no han sido menores, de precipitaciones en el interior, tenemos situaciones aluvionales en nuestro bosque costero. Hay todo un desafío que nosotros tenemos que comprometernos y que nuestra región, sin duda, que es parte de la solución a nivel mundial. Por el potencial que tenemos de desarrollo de hidrógeno verde, todo el potencial de desarrollo del litio y también por el compromiso que podemos ir generando en una minería mucho más responsable. Así es que agradezco a todos mi compromiso y vamos a estar coordinándonos para seguir haciendo de este comité algo que genere cambio en nuestra región. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.